¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría welter y a ocho asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza, 64 kilos 900, 6-4-900, con un récord FAP de 25 peleas, 13 ganadas, 10 perdidas, 2 empatadas, 2 de ellas ganadas por knockout. Representa a General Lavalle, partido de la costa, oriundo de Paraje Pavón, provincia de Buenos Aires, Martín Ruiz. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio, 66 kilos 600, 6-6-600, con un récord FAP de 12 peleas ganadas, 3 de ellas por knockout. Noveno del ranking argentino de la categoría, representa a las antorchas box de Quemú, Quemú, provincia de La Pampa. Jerónimo Vázquez. ¡Primer round! 23 años tiene Vázquez, 32 Ruiz. Venga Ruiz. ¿Tenés todo? Sí. Invicto Jerónimo, en 12 presentaciones, 3 definiciones antes del límite. El pampeano de Quemú, Quemú. Esquina roja para él, Rincón Azul para Ruiz. Muchachos, les pido que trabajen sin infracciones, nada de golpe en la espalda, en la nuca. Estamos a la orden de Brecht, se separan sin golpear, ¿estamos? Escuchen y obedezcan mis órdenes. Suerte muchachos. Representando el partido de la costa. 13, 10, 2. 13 ganadas, 2 por knockout. 10 derrotas, 4 antes del límite. Pero ambos vienen de conquistar una victoria. Segundos afuera, primer round. Comenzó. Suena la campana. Empiezan las emociones, pantalón negro y violeta, como siempre, para Jerónimo Vázquez. Rojo y amarillo para Martín Ruiz. Buena peja. Un buen boleador. Una piedra en el zapato para más de uno. Ruiz, que hoy viene como probador, veremos qué hace Vázquez. Buen combate. Que ya se ubica en el centro del ring. Es un boxeador técnico, pero que le falta quizá explosión al caballero. Lo hemos visto en más de una oportunidad. Quiere soltar la derecha Ruiz. Muy bueno. Que es el que trae la experiencia. Ha peleado contra Bravos. A nivel nacional. Y como usted dijo, viene de ganar. Frente a Santiago Sánchez. En 6 de mayo de esta temporada. Parejo. Otra vez quiere con la derecha. Sale. Buena mano. El problema Vázquez. Es un boxeador que se toma su tiempo y a veces ya linda con la parcimonia Vázquez. Cross de izquierda. Pero ha obtenido resultados. Excelente. ¿Cómo era el récord de Vázquez? Lo dijo al principio. Genial. 12-0-0. La última la realizó el 10 de junio de este año. Ganó por puntos en 8 vueltas. Le ganó a Dínez Andrade. En Kemú, Kemú. Su ciudad. Muy bien. Pasa poco. Además despachó a Ramón Sena. Excelente. A Martín Matamala. A Luis Gastón Guntiel. En sus últimas oportunidades. Sin embargo, Ruiz, aún perdiendo, ha enfrentado a rivales como Gervías Ponce, por ejemplo. Buena guardia. Juan Carrasco. Buen jab de Vázquez. Cierra con la derecha el cuerpo. Tiene buena línea. Gancho de izquierda. Falta agresividad. Gancho de derecha. Suelta la zona blanda Ruiz. Responde con izquierda. Bien firme arriba Vázquez. Y ambición. Porque después de ensayar esa maniobra con el cruzado de mano izquierda, no fue así a su rival para presionar con determinación. Buena izquierda otra vez. Plena el mentón de Vázquez. Y ya hay sangre. Un buen round. En las fosas nasales de Ruiz. Incluso a la derecha Vázquez. Está encontrando buenos impactos. Ahora se suelta Ruiz. Es un boxer agresivo. En la mala asectiva. Excelente. Cuando se va al primer round. A ver si alguien mete una más para cerrar. En la inacción. En la pasividad. Terminó. Segundo round. Segunda vuelta. Luciano Jurnet. Relata por Tice Sports. Bueno. Segundo round. Salió a chicar Vázquez. Mete derecha arriba. Curiosa postura ofensiva y agresiva del caballero. Lo pone el jab Ruiz. Un buen bolsado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soltando a fondo Ruiz. Bien. Estaba bien cerrado Vázquez. Buen combate. Uno de los méritos es que rara vez queda desprotegido Vázquez. Que ahí suelta la zona blanda con el gancho. Uno, dos. Trabajando con golpes rectos Ruiz. Le gusta más la guerra que otra cosa al probador. Muy bueno. El que quiere achicar es Vázquez. Que mete un buen aper. Muy bueno. Esa es la técnica que usted marcaba. Esos destellos de calidad. Señor, señor. Callao, callao. Es muy fino. Dibuja muy bien los golpes. Parejo. De inmediato se acomoda en el tiempo y la distancia de sus ejecuciones. Parejo. Respecto a los movimientos del rival. Qué buena mano. Quiere salir del fondo tirando Ruiz. Es de esos que se defienden atacando. La derecha. Ha ganado más de lo que ha perdido así. Aunque perdió varias. Uno, dos. De Ruiz. Cruza la derecha a fondo. Aguanta Vázquez. Asume riesgos, Ruiz. Es un boxeo para destacar. Domina el combate. Decisiones importantes. Es una buena prueba para Vázquez. Claro. Está en noveno en el ranking argentino. De una categoría que tiene como campeona. Sansón Rosa. Quiere avanzar Vázquez. Quiere meterse allí en el fuego. Cruza la derecha. Trabaja con cuatro impactos con cantidad Ruiz. Pero responde Vázquez. Sin luchar. Tiene un callo de meter una buena mano y salir Vázquez. Buen ramo. Se retira de la acción, de la maniobra. Impacta. Y se queda para la foto. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Soltando el uno, dos Ruiz. Como retenido para pasar ese umbral. Claro. ¿Qué hay más allá de esa presión? Eso. Desde esta mesa de trabajo le pedimos. Está viendo un buen bombate. Buen sharp de Vázquez. Un buen ramo. Además al no tener pegadas, Ivana, digo, tiene que compensar quizá con otra cosa. En algún momento le pedíamos a César Cuenca eso. ¿Se acuerda? Buen cross arriba. Firme de Vázquez. Pero pega y se va. Quiere presionar Ruiz. Mete un buen paso lateral Vázquez para salir del fuego. Tercer round. Muy bien. Tercera vuelta. Lucia no. Vamos, Rincón. Bueno. Se trabó el banquito ahí. El verde aquel. Muy bien. Ahora sí. Tercer round. Ya de Vázquez. Buena peca. Otro más. Decimos que es una buena prueba porque Ruiz suele proponer esta fricción. Y a Vázquez no le gusta. Ahora sí. Será un buen aprendizaje seguramente. Buen combate. No, no pierda. Alguna vez contó Marcelo González que Vázquez terminó, según dice, invicto como amateur. Eso ya implicaría varios años sin perder, pero usted tenía un viejo maestro que diría ante esta situación. Incomprobable. Sí. Muy bueno. Quiere con la derecha Ruiz. Vázquez trabaja bien con la cintura Vázquez para permanecer ahí, en la línea de fuego. Va con izquierda, cruza derecha. No te vayas ahí. Trabajá. Y le piden de la esquina, no te vayas, trabajá. Ante el paso atrás de Vázquez. Son conscientes. Qué buena mano. De estas decisiones en la esquina que toma Vázquez. Se retira de la acción. Cruz de izquierda. Hay un instinto, algo que le manda a salir de la zona de impacto. De marcar el punto e irse. Se escucha desde la esquina. Seguilo, papá. Buena izquierda. Sí. Ahí fue Vázquez. Inmediatamente disparó para atrás. Izquierda, derecha, otra izquierda al cuerpo. Claro. De Vázquez. Quiere prenderse con los ganchos Ruiz. Muy bien. Enfrente tiene un boxeador que le propone esa pelea del intercambio. Se siente cómodo en esa maniobra. Lo lleva contra la esquina Vázquez. Metió un buen cross. Quedate ahí, le dicen. Desde el rincón y el que cruzó a la derecha es Ruiz. Lo tenía encerrado en posición defensiva Vázquez. Y lo dejó rehacer su boxeo a Ruiz. Otra vez achicando el caballero. Buena. Buena. La derecha arriba. Excelente. Apertar. Quiere plantearse en la corta Ruiz. Gancho de izquierda. Filtra a la izquierda Vázquez. Sale mejor parado del cruce, aunque ahí está Ruiz. Es un gran factor seguramente psicológico tomar estas decisiones de retirarse de la zona de acción. Eso. Sobre todo cuando se ve superior. Está viendo un buen combate. Un buen round. Un déficit en la mayoría de los equipos de entrenamiento. La parte mental. Muy bien. Escasos son los boxeadores que trabajan con psicólogos deportivos. Excelente. Se la juega Ruiz. Mete un buen cross. Aguantó Vázquez. Se quiere plantar. Se quiere terminar tirando. Buen jab. Ante el avance de Ruiz Campana. Pasó otro. Cuarto round. Un coloso de acción. Cuarta vuelta, Luciano. Cuarto. Y salió a repartir Ruiz. Se la salió a jugar Ruiz. Mete una buena derecha. Penetrando la guardia de Vázquez. En algún momento Ruiz va a rifársela, como dicen allí en México, porque es su estilo. Buen combate. Y no le importa perder en ese juego. Si lo hizo con Ponce, ¿por qué no con Vázquez? Ahí no, no lo baje. Trabajando en cantidad Ruiz. Tocaba con la izquierda y salía el probador. Buena. Ahora la izquierda de Vázquez. Muy bueno. Anticipa con Jab. Siempre con el paso atrás. Buena cintura de Vázquez que mete el gancho. Sentao, señor. Parejo. Otra vez Vázquez. Buen de izquierda ahí al suelo. Ruiz. Sí, sí. Va a haber cuenta. El golpe estuvo. Qué buena mano. Cinco. Y aunque imperfecta, la caída fue tal. Ocho. Estamos. Está bien, Ruiz. Cross de derecha. Vamos a ver. Cross de izquierda. Veremos si puede cerrarlo Vázquez, aunque está entero Ruiz. Va con la izquierda. Quiere con el aper. Genial. Trabajando con el jab ahora. Pasa el ataque Vázquez. No te de vuelta, Ruiz. No te de vuelta. Domina el combate. Le falta apetito. A Vázquez para cerrar una faena. Muy bien. Excelente. Se toma su tiempo Vázquez. Quiere con la izquierda. Busca con el cross. Mete el jab. Sonríe Ruiz, pero está siendo superado. Pero va a salir tirando. Va a intentar compensar soltando. Además propone un boxeo honesto. Buena guardia. Un intercambio. Más legible. ¿Le alcanza o no? Buen ram. Excelente aper. Buen jab de Vázquez. Tiene justeza esa derecha. De izquierda. Ha servido para frenar los embates de Ruiz. Pero no lo acompaña después tan seguido, tan frecuentemente de una mano de poder. Lo domina. En el achique Vázquez. Buen cancho abajo. Cruza arriba. Mete la perna. Otra derecha. La nuca no. La nuca no. Vamos. Eso. Son algunos chispazos, pero que alcanzan y sobran para llevarse la pelea. Trabajé intenso. Trabajé intenso. Un buen round. Rápido izquierda atrás. Rápido izquierda. Vamos. 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 Segundo el cuerpo de Vázquez. Estoy poniendo la corta al caballero. Muy bien. Lo pega Ruiz. Quiere que uno o dos. Llega mejor Vázquez. Excelente. Cuando se va el round. Otro jab. Ahora lo puedo, Vázquez. De Vázquez para tocar e irse y seguramente ponerle el sello a un episodio más. Quinto round. Comenzó. ¿Por qué después caen los mensajes? A mí no me saludaste. Bueno. No me muestran más en cámara. Vamos. Tengo una lista de algunos que me mostraban en cámara. Quinta vuelta para Jornet. Quinto round y sale Vázquez. Mete a la izquierda. Bien. Está con mucha presión. Por ejemplo, allí que cruza. Bien firme arriba. Se planta Ruiz. Y va a empezar a acelerar la ofensiva Ruiz. Va a querer compensar. Jugándose la fondo. Ascendente de Vázquez. Mete a la izquierda. Caballero. Trabajando con el gancho Ruiz. Muy bueno. Va Vázquez. Siempre bien cerrado. Ofreciendo pocas ventanas. Trabajando el cuerpo. Vázquez mete el ascendente. Se planta. Con tres envíos rectos Ruiz. Buena la derecha allí. El probador. Alejo. Está entrando en el juego que le gusta a Ruiz. Es que gana y pierde, pero que disfruta. Proponiendo el llave ahora Vázquez. Otra vez. Buena derecha. Bien firme. Tiene una buena zona Vázquez. Genial. Necesita sentirse firme Vázquez siempre a la hora de la descarga. Tal vez por eso se retira. Hay más. Hay más. Vamos. Allí presionó con esa mano izquierda. Buscando la zona hepática. Fintra a la izquierda Vázquez. Ahora la busca el cuerpo al límite de lo legal. Buena guardia. Aquí es donde la pone en la heladera la pelea Vázquez. Quiere con la izquierda. Buen round. Lo amarra Ruiz. Excelente. No encuentra precisión. Ahí va con la derecha. Gancho de izquierda. Llego bien con la izquierda en punta. Ruiz. Tiene un buen trabajo de visteo y de cintura Vázquez allí cuando está plantado. Fíjese. A veces lo hace pasar. Está siempre bien cerrado. Hay buenas virtudes quizá. Sí, mentalmente sabe. Lee bien la maniobra. Tiene un buen trabajo de visteo y de cintura Vázquez. 30 segundos. Va con el jab. Vázquez. Cruzo a la izquierda. Llegó sobre Ruiz. Igual quiere. Que busca el cuerpo. Que falla con derecha. Allí lo hace fallar. Es cierto, una buena lectura de la maniobra de ataque. No tiene el dedo en el gatillo para la contra. Por lo menos no siempre. Cuando ya está expirando el quinto. Buen cross de derecha de Vázquez. Campana. Se fue. Sexto round. Comenzó. Sexto. Bueno. Yo creo que basándonos en la estadística, sí. Un buen cross. Hay poco nocauto entre los dos. Y varias peleas. Pero quién le dice. Quería buscar el cuerpo Ruiz. Usted que ha visto mucho en esta misma señal, por supuesto. Me refiero al ciclo. Y ha visto mucho a Sansón Rosa. Que es el campeón argentino de la división Welter. Donde Vázquez está en el puesto 9. ¿Qué piensa que le podría faltar quizá al caballero para plantarse por la corona? Ganas. Determinación. Muy bueno. Mentalidad más agresiva. Punch. Pero tal vez no tenga ese punch por todo eso que le mencioné previamente. Tira, tira, tira Ruiz. Quiere compensar con la cantidad buscando a la zona blanda. Qué buena mano. Alguna vez algún maestro a mí me comentó que los boxeores sin pegada deben compensar con el volumen de golpes. Sí, el ritmo. La intensidad. Una intensidad alta. Vázquez está a mitad de camino en ese sentido. Aunque tiene también buenas actitudes defensivas, hay que decir. Hay que ir a Chicar. Mete a la derecha Ruiz. Busca el cuerpo a Vázquez. La comoda cruza a la izquierda. Cierra con derecha. Dos buenas manos del caballero que después se mete allí. En la zona defensiva. Bien cerrado. Visteo de Vázquez. Cruza a la derecha. Quiere plantarse Ruiz. Un tanto más cansado ya. El de rojo. Que toca con la derecha. Otra vez quiere con el 1-2. Responde Vázquez. Excelente. Tirando Ruiz llega mejor. Con más justez al caballero. Se planta con el cruzado de izquierda Ruiz. Pero está siempre, siempre bien cubierto Vázquez. Bien parado. Mete bien la izquierda allí. Filtrando la guardia pero responde Ruiz. Están perdiendo peso los envíos de Ruiz Silvana. Está cansado. No tiene el respaldo físico que presenta Vázquez. Tal vez con algunas dificultades para administrar la energía. La respiración. Pará el cobro. Ahí va. Dale. Faltan 10. Vamos. Segundos. Excelente. Se va el round. Cruza a la izquierda Vázquez. Mete 1-2. Lo tiene contra las sogas a Ruiz. Que quiere salir con los golpes al cuerpo pero siempre. Séptimo round. Vamos a ver. Siete. Comenzó. La vuelta. Tucho. Está bueno. Séptimo round. Un buen pro. Y sale amenazante Vázquez. Un buen aspecto. Lo espera Ruiz. Un buen boleado. Ahora que ver hasta qué punto está cansado Ruiz por fallar tantos envíos. Y ese es un mérito de Vázquez. Porque usted sabe que una de las cosas que más cansan es fallar. Sí, mentalmente también. Hay un deterioro, ¿no? De cuando no llegan los envíos. La frustración. Cosas que no tiene Vázquez. Por lo general, donde apunta llega. Ahí está. Y no hace tanto desgaste en la zona defensiva. Porque está bien plantado trabajando con cintura. Alejo. Allí se planta la corta Ruiz. Mete la derecha. Alejo. Ha perdido pólvora Ruiz. Una buena mano. Lo acomoda Vázquez. Va con izquierda. Lo tiene contra la esquina neutral. Tirando y tirando el caballero. Cruzando arriba. Saliendo y metiendo otra vez. La izquierda firme. Excelente. Quiere salir. No puede Ruiz. Buena derecha. Seguido de izquierda de Vázquez. No, no, no. Sin golpear. Larga Vázquez. El mejor momento de Vázquez. Domina el combate. Ese pressing contra las cordas. Sentado, señor. Muy celoso Sandoval con la esquina de Vázquez. No hable sentado. Está en el chiquitaje Sandoval. Ahí llegó bien Ruiz. La pelea está en otro lado. Llegó bien Ruiz. Y curiosamente Vázquez no retrocedió. Eso es bueno. Eso, Castillo. Distinto Vázquez en ese tramo. Desde lo mental, el mejor asalto de Vázquez. Y va Vázquez. Quiere meterle la espectacularidad que a veces se le reclama. Cruz a la derecha. Mete a la izquierda. Vázquez. Pega ahí, está firme ahí enfrente. Escapándole al fuego ahora. Quiere Ruiz. Lleva mejor Vázquez. Lo pesisca con la izquierda Ruiz. Que quiere con la derecha recta. Cruzando arriba. Quiere plantarse. Falla mucho. Conecta poco. Mete el cuerpo. Pero ahí está Ruiz. Como siempre, bien valiente. A 10 segundos del final del séptimo. A ver quién se le mete. La última mano del round. Quién se queda con la última foto. Va Vázquez. Amarra Ruiz. Se para Sandoval cuando suena la campana del séptimo. Octavo round. A ver juicio. La mejor vuelta del pampeano. Últimos tres minutos. Luciano. Último round. A ver si Vázquez puede coronarlo con un knockout. O Ruiz meter el batacazo de una pelea que está perdida. Un buen boleado. Ya el de Vázquez. Busca el cuerpo. Ruiz cruza a la izquierda. Y sale. Mete derecha Ruiz. Un buen compasio. Ha sido una buena prueba para Vázquez. Que ha ofrecido cosas que antes no le vimos. Y lo va a ganar. Seguramente le permita crecer. En su boxeo. Buena izquierda de Vázquez. Muy bueno. 1-2 de Ruiz. Lo tiene otra vez contra las hogas. Metiendo la izquierda arriba Vázquez. Otra vez. Soltando la derecha Vázquez. Lo espera Ruiz. Parejo. Anticipa con el jab. Vázquez. Trabajando el cuerpo Ruiz. Qué buena mano. Está bien plantado Vázquez ahora. Una mentalidad agresiva. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Cross de izquierda. Cuando estamos entrando ya en el último minuto y medio. Excelente. Buena izquierda arriba. De Vázquez hay mucha sangre. Hay mucha sangre en el rostro de Ruiz. Tiene que estar atento Sandoval porque hay demasiada sangre. Lo está viendo el árbitro. Tira Ruiz. Sale Vázquez. Sí, lo advirtió pero no toma ninguna decisión al respecto. Muy bien. Se soltó prácticamente Vázquez. Va Vázquez. Siente el momento Vázquez. Quiere salir con los golpes rectos y filtrar la guardia de Ruiz. Pero está muy firme el caballero que mete la percursa a la izquierda. Quiere barrar los golpes Ruiz. Está en un mal momento el de Mar de Ajo. Buena guardia. Deja de seguir Sandoval. Hace caso omiso de la sangre el árbitro. Entregando todo Vázquez. Buen round. Una buena postura de Vázquez que mete la derecha. Excelente uppercut. Larga Ruiz. Larga Ruiz. Ahí vemos el corte. En el rostro de Ruiz. Pero recibe la derecha. Después la izquierda. Buena faena de Vázquez. Que lo hace fallar con cintura, con visteo. No lo domina. Con buenas actitudes defensivas. Cuando quedan treinta para que termine la pelea. Se planta Ruiz. Quiere con izquierda. Lo hace fallar Vázquez. Le pasa el ataque. Está viendo un buen combate. Cuando ya se va, se va, se va la pelea. Se va el duelo. Últimos segundos. Quiere Ruiz. Se cierra Vázquez. Cruza a la izquierda. Falla Ruiz. Se va, se va, se va. Diez segundos. Tira Vázquez. Pellija con el upper. Trabaja la fricción. Separa Sandoval. Busca Ruiz. Quiere Ruiz. Sale Vázquez. Campana, campana, campana. Hicieron los ocho asaltos. Jerónimo, Manuel Vázquez y Martín Ariel Ruiz. Buena pelea. Buena prueba para el caballero. Que cumplió. Y me parece que ganó bien. Enfrente de un boxeador entregado para el espectáculo. Para el combate mentalmente en pelea. Pero con decisiones desafortunadas. Mientras compartimos lo mejor de la pelea. Allí Vázquez en pleno ataque. Cuando promediaba el combate. Y le pedíamos un plus. Allí la izquierda bien extendida. Imperfecto el golpe. Pero la cuenta de protección llegó. En la vuelta número cuatro. Y cada vez más cerca. Cada vez más. Manos soltando. Sobre la humanidad de Ruiz. Quizás el séptimo y el octavo. Los mejores asaltos. Para Vázquez que estaba hambriento. En el cierre del combate. Después de ocho asaltos. Llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Néstor Suárez. 78 puntos. 73 puntos. Tarjeta del señor Silvio Alacia. 76 puntos. 76 puntos. Tarjeta del señor Alberto Magaró. 80 puntos. 72 puntos. Ganador por puntos. En fallo mayoritario de los jueces. De Quemú, Quemú, provincia de La Pampa. Jerónimo Vázquez. Merecida la victoria para el caballero. Para Jerónimo Vázquez. 13-0. Una tarjeta. Silvana. Si me permite. Que dio empate. No la entiendo. Y difícilmente lo haga. Porque incluso hubo una caída. Con la imagen del caballero. Y de una nueva victoria. Ya.